Aburrido y lateral son las dos palabras que pueden definir mayo en términos bursátiles. Por el momento no se está cumpliendo la máxima de vender y salir corriendo, pero tampoco hay indicios de que se esté dando lo contrario. José María Rodríguez, analista técnico de bolsamanía.com, nos da las cinco claves a tener en cuenta para estudiar el mes de mayo. La primera es que este mes está siendo tan aburrido que estamos en el IBEX 35, al mismo nivel en el que cerramos abrir. La segunda es que comparado con el mes de mayo de 2013, hay que recalcar que las tres primeras semanas fueron igual de laterales. Posteriormente, y en la última parte de mayo de 2013, el IBEX cayó ligeramente. Si nos fijamos ahora, al otro lado del Atlántico, Wall Street también está totalmente plano. Algunos índices ganan un poco y otros bajan ligeramente, pero llevan un mes plano con signo mixto. Si nos fijamos en los valores, Santander sube un 2% y Telefónica un 3,5%, pero la nota discordante la pone BBVA, que está plano. Esto constata que tanto Santander y Telefónica están aguantando al mercado. Y por último, y en cuanto a los bancos medianos, todo lo contrario. Sabadell cae un 5%, mientras que Bank Inter, con el fuerte rebote que está experimentando hoy, está plano. Popular, por su parte, se deja un 9%, CaixaBank pierde un 2,5% y Banquea se deja un 0,5%. Tras esto, José María Rodríguez señala que en general todo está muy parado como muerto. La incógnita será entonces si ocurrirá algo a final de mayo que pueda animar al mercado.